Una pareja en el Reino Unido, y esto no fue fantasma en la casa, fue otra cosa, le dio refugio a una ucraniana que huyó de su país por la guerra. Escuchen lo que sucedió. Ellos recibieron a la joven de 22 años de edad y la dueña de la casa comenzó a notar que su marido era muy amistoso con la chica. Cuando los enfrentó e intentó echar a la chica de su casa, se sorprendió con la noticia de que su marido se había enamorado de ella y que se iría con ella también. El hombre abandonó a su esposa y a sus dos hijitas y ya está buscando un apartamento donde vivir con su nuevo amor. Cosas que suceden muy a menudo cuando alguien viene a venir a tu casa. No puedo, déjame respirar profundo. O sea, Mirka, pero espérate, esto pasó en Inglaterra, no en Ucrania. No, no en Inglaterra, pero ella huye de la guerra. No entiendo, entiendo, pero si fuera en Ucrania, pues entiendo que se la lleve a la casa. Pero ahí en Inglaterra, pues si yo soy ella, ayudo, por supuesto, pero le busco otro lugar, un lugarcito cerca, le pago un apartamento, lo que sea. Porque déjame decirte, mi mamá siempre me decía que uno no puede, las parejas tienen que estar con la pareja y esto de estar trayendo otras mujeres a la casa, eso no tiene nada que ver. A mí me parece horrible que le des cabida a alguien en tu hogar para ayudarlo en una condición humanitaria y que esta persona, hablo del marido, ¿no? Se aproveche de esta situación para tomar o enamorar a esta chica. Ahora, esta chica, lo correcto que tuvo que haber hecho es parar a este señor, decirle, no se atreva, usted tiene una familia y me voy, te lo juro, a vivir a la calle. Pero yo no soportaría que un señor mal habido, por no llamarle de otra manera, se aproveche de mi dolor y de lo que me está pasando. No está el señor, tienen más o menos la misma edad. Como 30 años tienen todos por ahí, pero para mí es la culpa del hombre 100%, porque, a ver, el hombre y su esposa tomaron la decisión de ayudar a alguien más. Y el hombre fue el que le abrió la puerta a ella. Mira, muchos hombres en este lugar que están muy enojados conmigo, pero es verdad, porque siento que ella, o sea, si fue ella la que inició, él le tuvo que haber abierto las puertas, ¿sabes? Entonces, ahí fue culpa de él. Y si fue el que inició desde el principio, él está mal. Ella tenía que detenerlo. No, 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 pero igual, él nunca tuvo que haber dado ese primer paso, para mí, para mi gusto. Pero no sabemos quién dio el primer paso. No lo sabemos, el final es que se fueron juntos, ella tiene 22 años de edad, acaba de huir de una guerra, está totalmente vulnerable, con miedo, no tiene comida, no tiene nada, ha salido sin familia, la aceptan en este hogar, la culpa es del hombre. Caso cerrado. Ay, espérense, no, 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 no cierres el caso, porque yo voy a confesar algo. Yo aceptaría, Sócrates, tú me puedes ayudar, por favor, porque hay un refugiado que yo definitivamente aceptaría en mi casa. Y no me importaría absolutamente nada. Aunque tu esposo te diga que no. Tengo una fotito en mi wallet, ahí en mi carterita que llevo siempre. ¿Me puedes traer la foto que tengo? Es una fotito pequeña que he decidido tener en mi cartera, porque realmente estoy, o sea, no puedo. Yo también lo tendría en mí. No, lo siento, Verónica, es mío. Él necesita ayuda, necesita de vosotras. Sí, pero yo se la doy, díganme, por favor, si esto no es lo más, Santi, es lo talentoso que es. Es verdad, es el talento, es el talento lo que brilla, ¿no? Lo talentoso. Todos los días ustedes lo pueden alborotar. Y vulnerable, y vulnerable, como la ucaraniana, ¿verdad? Mejor vámonos a una pausa, porque mírala cómo está alborotada. Mejor vámonos a una pausa, porque mírala cómo está alborotada.